Voces de la Java, Gio, Noticiero. Recibimos denuncia de estudiantes y padres de familia del CECITEC del plantel Celaya número 2. Sobre cobros de cuotas, solicitud de material de oficina como hojas que les van pidiendo a los estudiantes por escasez de material de trabajo. Sometimientos como castigos a realizar mantenimiento de áreas con maleza, participar en actividades extracurriculares con amenazas de faltas. Estas son algunas de las cosas que nos revelaron y aquí se los exponemos para la consideración de la audiencia. El estudiante del CECITEC, Celaya 2, han pasado varios casos con la institución que se nos prometen cosas y no nos las cumplen. han hecho eventos en donde se nos pide una cooperación voluntaria y dice que para hacer mejorías al plantel, pero las mejorías nunca se han hecho. Los últimos días de hecho nos pidieron que lleváramos nuestro propio papel de baño que porque ya no había y todo eso. Y entonces también hicieron un evento de la graduación en el Auditorio Tres Guerras y nos pidieron una cooperación de 120 pesos y se nos prometió que se nos iba a entregar toda la documentación completa, pero solo se entregó un reconocimiento, un agradecimiento, perdón. Y pues sí, entonces llegó el día, no se entregó nada, retuvieron los documentos de los alumnos que no acreditaron sus materias. ¿No fueron convocados al evento? No fueron convocados al evento y no se les dio derecho para llevar a sus padrinos, no se les dio derecho prácticamente a nada en el evento. Entonces, ¿cuántos alumnos fueron los que participaron con esta cooperación? Con esta cooperación son seis grupos de aproximadamente de 35 a 40 alumnos y fueron aproximadamente 250 personas las que dieron el pago. ¿De a 120 pesos? De 120 pesos cada uno. Y pues sí, no se les entregó la documentación. Algunos, no, pues se les entregó la documentación. ¿Y qué disculpas les dieron? Pues a mí, a mí personalmente no me dijeron nada, nada más me dieron el recibo y ya de ahí ya no me han dado nada, no se han comunicado conmigo, nada, 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 literalmente nada. Y también comentaban que había, que los había convocado para el día del estudiante. Sí. ¿Ahí qué pasó? Este, pasó que días antes, para el día del estudiante, pidieron una cooperación, supuestamente, para asistir a un evento que se va a hacer en el Parque Xochipilli. Y este, fue una cooperación de 50 pesos, la cual nos dijeron que nos iban a dar comida, se iba a hacer un evento también, no recuerdo de qué era el evento. Este, y, pero, como que la, el pago fue forzado, porque se puede decir que era tipo amenaza. ¿Por qué tipo amenaza? Porque si no íbamos, nos iban a poner reporte y falta. ¿Reporte qué significa? Un reporte es como una sanción que va a tu expediente, ¿no? ¿Y falta de asistencia o falta? Sí, una falta, una inasistencia, pues, que supuestamente a las tres faltas, creo que era, no recuerdo las cuantas faltas, eran, era NP, o sea, directamente a extraordinario. Por eso, todos prefirieron asistir, dar los 50 pesos, y en el evento no dieron nada, no dieron nada de comida, dieron fruta, dieron fruta donada por la central de Abastos. Sí, hubo otro, otro evento, este, que nos pidieron llevar comida, preparar comida, para llevarlo a la escuela, y este, y todo eso, venderlo ahí en el plantel a todos los alumnos, y supuestamente el dinero que se recaudara iba a ir para mejoras del plantel, como para hacer, no sé, o canchas, que hubiera, que estuviera más completo el plantel, vaya. ¿Y has visto mejoras en el plantel? No he visto ninguna, la verdad, lo único que hacen es cortar el pasta. Es lo único que se ha hecho, y pues entonces, eso tiene aproximadamente cinco meses, y no ha habido ninguna mejora. Y pues, creo que ya es el, es todo, los eventos por los que nos han pedido, a mi experiencia, y que no se ha hecho nada. Soy del CCT, plantel Celaya 2, a mi, mis... ¿Cuánto te cobraron de inscripción? Me cobraron 720, de inscripción más o menos, aproximadamente. ¿Qué cooperaciones te pidieron más? Este, a mi me pidieron una cooperación de 20 pesos para comprar papel del baño. En ese tiempo, no, no cumplieron nada, hasta después, pero, pues, hubo un tiempo donde nos lo quitaron, y nosotros tenemos que... ¿Cuántos meses les quitaron el papel sanitario? Como dos meses, dos meses. ¿Y en esos dos meses ustedes llevaban...? Sí, nuestro papel. Yo lo decía por las niñas, ¿no?, que son las que necesitan más el papel. ¿Qué otra cosa les pedían? También nos pedían este de... para las manos, desinfectante para las manos. Nos pedían que nos lleváramos nosotros nuestro desinfectante o llevárnos ahí a la escuela para que ellos los usaran. ¿Y qué otra cosa les pedían? Para el Día del Estudiante. ¿Cuánto les pidieron el Día del Estudiante? Nos pidieron 50 pesos. ¿Y qué les dieron? Este, ese día yo no fui, pero lo que dicen mis compañeros fue que les dieron... ¿Qué fue, fruta? Sí, sí la regalaron. Eso yo no sé muy bien, pero sí lo regalaron. No sé qué hayan hecho con la cooperación de 20 pesos. Sí, fue regalado, pues no... digo de 50 pesos, perdón. ¿Y qué otras cosas les pedían? Nos pedían también hacer horas de servicio, que teníamos que estar en todo el solazo, estar cavando, poniendo plantas. ¿O sea, en el baldío de la escuela los ponían a recoger el rastrojo? Sí, todo ese tipo de cosas nos hacían hacer. ¿Y nunca se vieron algún bicho o algo? Sí, una serpiente. ¿Y qué decían los maestros? Los maestros no nos decían nada, ni les decían nada. ¿Y qué tal si les hubiera picado? No, pues... Ahí hubieran quedado. Este... ¿Qué otra... solicitud económica les pidieron? Las mejoras para el plantel. Y esas nunca... ¿Cuánto les pidieron para las mejoras del plantel? 20 pesos. ¿Y qué era lo que les decían que iban a las mejoras? Iban a mejorar las canchas, iban a también a mejorar nuestro laboratorio, que eso siempre nos decían que iban a comprar cosas también. Eso también nos pidieron, ya me acordé un día también nos pidieron una cooperacha para que ellos compraran cosas del laboratorio. ¿De cuánto? ¿Esos fueron de 50 pesos? ¿Pero nunca llegó al laboratorio? ¿Nunca llegaron las canchas? Sí, había laboratorio, pero no tenían muchas cosas. ¿Y canchas? ¿Llegaron las canchas cuando tú... ¿Ya te pusieron el plantel? Bueno, sí, nomás llegaron unas canchas, pero todas muy maltratadas, nomás fue como que limpiaron el baldío y pusieron dos porterías y ya. Y a ver, cuéntame cómo estuvo el día de la graduación. ¿Cuánto les pidieron? El día de la graduación nos pidieron 120 pesos. En él nos dijeron que nos iban a dar todos nuestros documentos, pero ese día no nos dieron nada. No nos dieron ni reconocimiento, ni otros papeles. Pero te dieron un folder, ¿no? Nomás me dieron un folder. ¿Y qué venían al folder? Nada. ¿Entonces nos engañaron? Sí. Muchos no les dieron esos papeles, ni a mí. Y eso que soy un alumno bien. ¿Y por ejemplo, cuándo te dijeron que te van a dar todos los documentos? Me dijeron que me los iban a dar a partir de... como el 16 de este, de julio. ¿Y tú cuándo entras a la escuela? En agosto. ¿Y crees que te los entreguen? No. ¿Alcanzarán? Pues, tal vez. Tal vez yo digo que sí o... no sé. Dependiendo de, pues, el plantel. Dame alguna experiencia de la escuela que para ti fue buena. Pues... ¿Difícil? Sí. ¿Y de las más malas? Pues... ¿Difícil? Pues, podría decirse que el Xochipilli yo no fui, pero yo mis amigos los vi felices por... por estar ahí. ¿Porque se los llevaron al Xochipilli un día de a sueto? Sí. Sí. Pues, ahí jugaban fútbol entre ellos y les gustaba... ¿Pero solamente cuando iban al Xochipilli? Sí. Nomás fue una vez. Ya. Y... ¿Lo... lo mejor de la escuela? ¿Cuál es tu opinión? Los maestros. Los maestros sí tenían una buena capacidad para enseñar. ¿Te dejaron satisfecho? Sí. ¿Qué otra cosa me puedes comentar de la escuela? Mmm... No había interligas. O sea, intersecité ni nada de eso. ¿Para el deporte? Ajá. No había nada de eso. ¿En qué podíamos competir? Había nomás de... creo que de robótica. Algo así, nomás había ese concurso. ¿Y de Word? ¿Eso de Word? También. ¿De cómputo? Ajá. Hola. Soy mamá de un alumno egresado del CSIC de plantel Celaya 2. Del cual, pues ahora sí que como mi hijo egreso de ahí, como madre de familia, estuve enterada, o estoy enterada de muchas irregularidades que pasan en ese plantel. Principalmente, lo más reciente fue lo del evento de graduación, el cual se cobró 120 pesos. Aparte, se nos pidió que lleváramos algo para compartir 10 piezas de... bueno, algún alimento por cada alumno que asistiera. El día del estudiante, les pidieron 50 pesos, o les cobraron 50 pesos para el evento, según para un platillo, que porque les iba a dar de comer. Pero lo único que les dieron fue fruta. Esta fruta fue regalada por la central de abastos. Los compañeros de mi hijo, inclusive, ayudaron a bajar la fruta cuando llegaron de la central de abastos. Y escucharon que los mismos administrativos dijeron que esa fruta había sido donada. Entonces, pues está esa duda, ¿verdad? ¿Qué pasó con el dinero que se recaudó? Sí hubo banda, hubo inflables, pero pues hasta ahorita no ha habido ninguna rendición de cuentas de qué pasó con ese dinero. Hubo también, este... les pedían dinero por cualquier cosa que quisieran, que si para cubrebocas, que si para gel, que para hojas, porque no tenían hojas. ¿Cómo que no tenían hojas? No, decían que estaban muy limitados y que no tenían hojas de máquina. Entonces, el gobierno federal no les... No, dicen que los tenían muy limitados. Entonces, les pedían paquetes de hojas de 500. El cual, compañeros de mi hijo, fueron al departamento de orientación educativa. Y ahí vieron que tenían no nada más hojas, tenían clips, tenían lapiceros. Tenían una papelería bien surtida en ese departamento. El cual les pedían a los alumnos. Y bueno, entonces digo, bueno, pues si... Les pedían y dicen que no les daban por parte de la escuela, o sea, por parte de oficinas, no les surtían. ¿Qué hacían con ese material de papelería? También, personal, precisamente administrativo, incluyendo a la directora Rosa María Morales Sotelo. Eran déspotas, eran groseros. Se aprovechaban de su cargo para que los jóvenes portaran pasto, limpiaran áreas, en las altas horas de... bueno, más bien en la hora de mayor calor, que eran el mediodía, las 12 del día. Este, habiendo, pues, ya los alumnos sabían que había serpientes, habían encontrado varias, este, pues, animales que los podían afectar. Y, pues, los castigaban, porque era un castigo. Eso era lo que les decían a los alumnos, que por un castigo iban a limpiar áreas, iban a cortar pasto. Compañeros de mi hijo se llegaron a sentir mal por el intenso calor, porque ni agua les ofrecían. Entonces, pues, a mí todo eso se me hace algo, pues... Fuera de lugar. Exactamente. Y no es un trato digno para los alumnos, el cual no son actividades de ellos, porque hay personal que está a cargo de limpiar esas áreas. Mantenimiento. Exactamente. Exactamente, de mantenimiento. Pero no... no las utilizan. No, inclusive les ayudan a las señoras de limpieza también a limpiar salones, pues, a barrer, a trapear, a barrer el plantel. Sí, pero eso se los hacen mención, que es como castigo. Entonces... Algo más. Pues, a mí me gustaría que se rindieran cuentas de todo el dinero que se les pide, y que la directora, pues, haga algo con su personal, ya que es grosero, es déspota, y no les dan un lugar a los alumnos. Un lugar que ellos se merecen como gente, como personas y como alumnos de la institución. ¡Suscríbete al canal!